Buenos Días Buenos Días Un gusto que estés por acá Muy buenos días, gracias por la oportunidad Principalmente por el espacio que voy a aprovechar para hablar sobre los problemas de aprendizaje en etapa escolar Sin duda alguna, lamentablemente hoy en día los problemas escolares O los problemas de aprendizaje en etapa escolar están teniendo un repunte Pero para hacer una definición bastante sencilla Para los que están viendo el programa sobre los problemas de aprendizaje Es cuando un niño o una niña presenta algún grado de dificultad en el proceso de adquisición Y procesamiento de un conocimiento y habilidades nuevas Que le van a servir para su desarrollo intelectual y para su desarrollo en el área académica y profesional Entonces cuando un niño o una niña en la etapa escolar presenta dificultades para memorizar Para resolver cálculos matemáticos, para análisis, para síntesis Entonces sin duda alguna estamos frente a un problema de aprendizaje Y que cada día más pues está aumentando Y el desafío que tenemos en el sistema educativo es que los maestros pues estén capacitados y preparados Primero para detectar, no para diagnosticar, sino para detectar si hay un problema de aprendizaje Y remitirlo a un especialista para que haga la debida valoración Muchas veces, es interesante lo que estás diciendo Muchas veces los padres somos los últimos en creer que nuestro hijo tenga un problema de aprendizaje Empezamos en ese proceso de negación Y muchas veces no queremos actuar porque creemos que puede ser por una situación de que no se ha acoplado Porque la maestra no explica bien Porque está pasando por un proceso de crecer Hay bullying En fin, buscamos diferentes formas en las cuales queremos nosotros poner primero Toda esa hipótesis antes de nosotros tomar en cuenta que puede tener un problema de aprendizaje ¿Cómo es esa etapa o mejor dicho cuándo es que nosotros, desde tu perspectiva y desde tu experiencia No, en sí tiene un problema de aprendizaje Ok, mencionaste muchas cosas importantes y determinantes En primer lugar, sin duda alguna, tras cada cambio de año académico El niño o la niña debe tener un tiempo provincial de adaptación Ya lo mencionaste, el cambio del aula, otra maestra, nuevos compañeros de clase, nuevo horario Pero cuando esa dificultad de adaptabilidad o de procesamiento de la información Está persistente y ya después de las primeras semanas Por ejemplo, ya esta etapa de que nuestro ciclo académico ya tiene casi tres semanas de haber iniciado Ya los niños debían de haberse adaptado Entonces, esa negatividad o esa negación, como mencionabas, de algunos padres de familia De aceptar la posibilidad de que su hijo tenga algún problema de aprendizaje Puede ser superada por el papel protagónico que los maestros juegan en este proceso Porque quien está todos los días en contacto con el niño y la niña en el aula En el momento de receso, en la socialización, en el desarrollo de las tareas, en las actividades de aprendizaje Es el maestro, entonces el maestro es el que tiene la autoridad y la propiedad para decirle al papá y la mamá Mire, fíjese que yo estoy notando, estoy observando que hay un cierto grado de dificultad en su niño o en su niña De adquirir conocimiento o desarrollar las actividades académicas Y los padres de familia están abiertos a que, aunque sea una sospecha únicamente o una posibilidad Siempre es importante hacer una valoración para descartar si existe un problema de aprendizaje Y se debe a algún factor ambiental, como lo habías mencionado, de adaptabilidad O realmente estamos frente a un problema de aprendizaje Y por eso es importante en este espacio yo poder explicar los tipos de problemas de aprendizaje Entonces, los especialistas lo han clasificado en dos grandes grupos Los problemas de aprendizaje relacionados a los trastornos del desarrollo neurológico Y los problemas de aprendizaje relacionados a los trastornos del estado de ánimo en la conducta Ok, estamos hablando que son dos manifestaciones y son dos diagnósticos En los cuales no es la misma línea a seguir Pero tienen que trabajar, obviamente teniendo la ayuda de un terapeuta o de un especialista Para que le indique cómo trabajarlo Porque muchas veces como padres los dejamos llevar por el hecho de que Vos decías algo muy importante, los profesores después de cierto tiempo Son los que pasan más tiempo con nuestros hijos Se dan cuenta cuando en sí existe una condición Que hay un problema que hay que obviamente trabajarla y ayudarle para que pueda Pero también nosotros tenemos que aplicarlo Porque los profesores no están 24-7 Ellos pueden tener la experiencia Pero en el momento de las 6 horas, 7 horas que estén en el colegio Luego van a casa y ahí lo tenemos que aplicar nosotros Y es importante tener a alguien que nos ayude Sin duda alguna, en el PEA, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje Hay una triada, un trinomio que se le menciona Que no se puede romper Que padres de familia, maestro o maestra y el estudiante Entonces, sin duda alguna, sin importar el tipo de diagnóstico que se le dé Ya sea a un trastorno de desarrollo neurológico O sea, a un trastorno relacionado al estado de ánimo La conducta, siempre los padres deben de involucrarse No solamente en el proceso de evaluación Sino también en el proceso de seguimiento Porque el padre y la madre de familia deben de involucrarse en este proceso Para poder apoyar el trabajo que se está haciendo Desde el terapeuta, el logopeda o el especialista en el área que se está trabajando El maestro, el centro educativo y los padres de familia Entonces, cuando los padres de familia no se involucran Entorpecen, atrasan, en algunos casos Impiden que el proceso de adaptabilidad o de mejoría En este proceso se logre satisfactoriamente Ok, cuando ya existe una guía Cuando ya existe un seguimiento con un especialista ¿Cuánto tiempo uno puede ver que comienza a tener mejoría? Y estos problemas de aprendizaje comienzan a reducirse? ¿Hay como un porcentaje que te diga Ok, lo vamos a lograr? No se puede... O sea, responder esa pregunta no es posible Porque cada diagnóstico, cada niño tiene su propia particularidad Por ejemplo, no es lo mismo que un niño sea remitido por problemas de aprendizaje Y tras la evaluación se determine que tiene un TEA Un tipo de trastorno de espectro autista Aún dentro de ese grupo de espectro Hay autismos que son de menor gravedad a mayor gravedad Así es O si el niño es diagnosticado con un trastorno del estado de animal o la conducta Pues igual varía Entonces, lo importante aquí no es cuánto tiempo se requiere para recuperarse Lo importante es que al tener el diagnóstico Hacer la intervención lo antes posible Para mejorar ese proceso Ahora, si hay algo importante que hay que mencionar Cuando el trastorno está relacionado Perdón, cuando el problema de aprendizaje está relacionado A un trastorno de desarrollo neurológico Por ejemplo, un DI, una discapacidad intelectual El proceso de adaptabilidad, perdón Y de mejoría es más prolongado Cuando estamos frente a un problema de aprendizaje Relacionado al trastorno de estado de ánimo o la conducta Así es ¿Por qué? Porque el DI o la discapacidad intelectual Es una condición neurológica Mientras que el estado de ánimo Está relacionado a los factores ambientales Principalmente relacionados a la familia Por ejemplo, si el niño está sufriendo violencia O está habiendo violencia Entonces, con hacer los cambios Eliminar la violencia Y cambiar los patrones de conducta Y de crianza La mejoría es rápida Comparada con un niño que ha sido diagnosticado Con discapacidad intelectual O sea, no sé si me estoy explicando bien Lo neurológico lleva más tiempo Incluso lleva la intervención de especialistas Mientras que cuando es del estado de ánimo De la conducta El papel de los padres Ahí sí es protagónico Para la mejoría y la recuperación Ahí estamos viendo algunos de los que está haciendo mención Y es importante también lo que estoy diciendo ahorita El hecho de que yo creo La mayoría Es un porcentaje El más alto Es el último trastorno que hacías mención O el último diagnóstico que podía darse Que eso es lo que posiblemente Puede pasar de forma más común en un hogar La pérdida de un familiar Un proceso de divorcio Lamentablemente un hogar disfuncional Donde puede existir violencia Situaciones económicas Bullying Que son entornos Que son un ambiente Que lamentablemente El niño o la niña puede estar viviendo Y esto afecta a su aprendizaje Sin duda alguna Y de hecho En mi práctica clínica En mi trabajo La mayoría de los niños Que me son remitidos O son llevados a los padres de familia O me llaman de los colegios Está relacionado a eso Se sospecha de un problema de aprendizaje Por ejemplo De un TDAH Trastorno de déficit intencional con hiperactividad Entonces tras la evaluación Descubrimos que la hiperactividad No es como tal Una condición neurológica Sino simplemente Una manifestación De una alteración De su estado Emocional De lo que estabas mencionando Por ejemplo Ya exploramos el ambiente familiar Y descubrimos que hay Maltrato Abuso Abandono Carencia Modelos de crianza No asertivo Entonces descartamos El trastorno neurológico Y nos centramos En la psicoterapia familiar Y el abordaje del niño Desde el punto de vista Emocional y psicológico Que eso a la vez Es una buena noticia En el sentido Porque no es lo mismo Una condición neurológica Con la cual el niño Va a tener que aprender A vivir toda su vida A una condición Debido a factores ambientales Que si los padres de familia Ponen de su parte Y aceptan En primer lugar Como mencionaba Aceptan que hay un problema Y que hay que cambiar Entonces yo he visto En mi práctica Que cuando los padres de familia Se comprometen Con la psicoterapia Con el programa La mejoría en el niño Es rápida Y significativa Al término de uno Dos, tres meses Ya el niño Y ojo En cualquiera de ellos El niño va a mejorar Y va a tener una mejor calidad De vida En base a su condición Que su cuerpo le permite Y que también Su desarrollo neuronal Le permite Ya mencionando De manera general Pero lo más importante Es el tratamiento temprano El poder atenderse De manera temprana Sea cual sea Lo que el niño Esté en ese momento Siendo diagnosticado Ahora Vas a tener un taller Esto va enfocado en ellos Es correcto Entonces En pro de De facilitar la capacitación A los A los Maestros A los consejeros Escolares A los A los A los Terapeutas A los Psicólogos Este año En el mes De este mes De febrero Exactamente El día Domingo 26 de febrero Vamos a tener Un taller Especializado Para la detección Y el abordaje Psicopedagógico De los Del trastorno De discapacidad Intelectual Que La discapacidad Intelectual Es una condición Neurológica En donde Hay una alteración En la función De la inteligencia De los niños Y las niñas Entonces El que el maestro Logre detectar A tiempo Esta condición Y poderlo Reemitir A un especialista Y a su vez Regresar la información Al centro educativo Porque los psicólogos Emitimos Un informe Psicológico Va a grondancia Donde Recomendamos Hacemos recomendaciones Psicopedagógicas Para esta adaptación Entonces Este taller Se realiza El día Domingo 26 De El mes De febrero Tiene un valor De 25 dólares O sea equivalente Incluye el certificado De participación Incluye el refrigerio Incluye material digital Impreso Y por supuesto Pues la práctica De cómo detectar Y adaptar Técnicas Para el abordaje De la discapacidad Intelectual En niños Y niñas Es de las 8 y 30 De la mañana A las 12 y 30 Del mediodía ¿Cómo se pueden Desde ya Hacer partícipe de ello Y ya tener su cupo ¿Dónde se tiene que abordar? Pueden escribirme Al 86 92 6 985 Yo les envío La ficha digital Para que ellos puedan Tener información ¿Hay un cupo limitado? Para que ellos Hacen un cupo limitado Entonces yo les animo A que lo puedan Reservar lo antes posible Para participar Excelente Mi estimado Derby Muchas gracias Viste Un gusto Por acá El poder tocar De estos temas Y sobre todo El poder Hablar de cómo Se le puede ayudar Y darle herramientas Y tips Para que puedan Perfectamente Tener alcance Y el poder Trabajar En el día de hoy Hablando específicamente De problemas de aprendizaje En la etapa escolar Nos vamos a ir A una pausa Y venimos con más Esta mañana De miércoles Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni People Anger Nicaragua